¡Corte informativo! Y en más cosas, el aumento a robo de pipas de petróleos mexicanos utilizadas para transportar gasolinas y diésel se ha convertido en un grave problema para la petrolera. Entre 2016 y agosto de este año, grupos delincuenciales han despojado a Pemex de 25 unidades, lo que significa una pérdida estimada de 4.5 millones de dólares. Las pipas robadas son utilizadas por el crimen organizado para transportar hidrocarburos sustraídos ilegalmente de ductos del presa a través de tomas clandestinas. En una hora le tendremos más información. Continúa con nosotros en 44 Noticias. ¡Gracias!